¡Hola chicos o hola chicas! Os lo deseo, estamos aquí en Limbo, episodio número 2 Venga, vamos a continuar por donde lo dejamos Lo habíamos dejado por aquí Así que venga, vamos a ver ¿Qué nos espera para hoy? ¡Hostia! ¡Uy, no, 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 no! ¡Uf! Tengo que seguir por aquí, ¿no? ¡Huejo de tu puta madre, chaval! Ahí va, a ver, hay un cepo ahí ¡Ay, no, no, no! ¡Hostia! ¡Gilipollos! Empezamos ya bien ¡Mierda, hostia! Me acabo de meter, tío Voy a poder ir para atrás, ¿no? A ver, aquí hay una piedra, ¿no? No la puedo coger ¡Hostia! ¿Y ahora cómo coño voy a hacer esto, tío? A ver, si me tiro así, me tiro por aquí ¡Todo luego, Lucas! Vale Joder, chaval Ya empezamos con muerte, tío Vale Bueno, esperamos que no me salgan arañillas Ya sabéis que las odio A ver, ¿aquí qué? No Yo soy malo para los Saltos, tío Uy, y eso ahí de pinchos No me gusta nada, ¿eh? Ahora vamos a hacer así Ah, vale Es que me da miedo, tío Uy, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? No, tu puta madre, tu puta madre, tu puta madre Vale, ya está Venga, quieto Uy, uy, que se me cae Uy, que poco me gustan Estas cosas, tío ¡No, no, 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 no! ¡Joder! ¡Qué hostia, tío! Venga, va de nuevo Hostia, que este se cae, tío No me acordaba A ver, entonces Voy a hacer así ¡Ay, no, no! ¡Que te caes, gilipollas! Venga, ahora sal Vale ¡Buah! Vale, ya está Joder, chaval Vale, se acerca la cámara Otra vez se aleja, tío Uy, este sonidito No me gusta ¡Uy, araña! Pero es un maniquí, tío Coño, que hostia me dio Vale, hay que esperar a que suba Y paso A ver, yo Eh, tú, cabrón Ven aquí Eh, yo también quiero usar la palanguita Mira Eh, que se me escapa Se me escapa Venga, salto súper Potente A los Superman Hostia No, 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 no Hostia, qué cabrón, chaval Aquí hay fuego Me cago en tu puta madre ¡No! No sé que morí en el... ¡No, no, 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 no! ¿Qué hijos de puta son, chaval? Supongo que tengo que ir por aquí, ¿no? Ey, ¿pa' qué saltas? ¡Anima! Cabe de mentero, me... ¡Uh! ¿Y esto aquí, tío? No, 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 no me fío de ti, cabrón ¡No, no! Es que aparte no te puedes agachar ni nada, tío No, si le das pa' abajo, ¿no? A ver, voy a intentar... Hacer así ¡Ay! Quietor Quietor, 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 quietor ¡No, no, no, no! Y correr tampoco puedes correr, ¿no? Si doy doble click Doble click, doble... A ver Voy rápido No, tío, no Es que pensé que lo accionaba el otro, pero no Bueno Vamos a tener aquí 50.000 fails, ya verás Mira, hago así A ver Algo así Vale ¡Uy! ¡No, no, 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 no! Vale Ay, ya sé cómo es Espera, voy a beber un poquillo de agua Ay, que se me seca la garganta, tío A ver Joder, es que cojone, tío Estoy acojonado, tío Pero... ¡Acojonado! Bueno, venga ya, hombre El otro se suelta y este no Venga, así Y este lo suelto Tampoco, tío ¡Qué fails, tío! A ver, ¿no queríais un vídeo de fails? Pues aquí lo tenéis Fails a TutiPlay Venga, va de nuevo Joder, qué miedo, tío Corre, 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 animal Corre, corre Tío, es imposible, tío Ay, en fin Venga, otra vez Vamos allá No me jodas Que el vídeo va a quedar aquí A ver No, tío En fin A ver, es que Para allí no puedo ir Ay, en fin A ver Tío, es que es imposible, tío Es que lo hace tan rápido Que no me deja ver Que si puedo saltarlo A ver Vale, este está suelto Oye, si espero ahí en el medio A ver Vamos a probarlo A ver Este se suelta Este se suelta Este se suelta Pero sueltate, hijo de puta Vale Y ahora corro Así Joder, tío Ha costado, eh Bueno, bueno, bueno Pues subo por la cuerda, tío Por ahí es imposible subir Vale, ya está Joder Ha costado, eh A ver que hay una cuerda Ahí la subieron ¿Qué hijos de puta son, tío? Ha costado, eh Ha costado Bueno, pues continuamos Para bingo A ver Uy, tronquito Qué poco me... Uh, hostio Hostio, lo que viene ahí No, 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 no Corre, 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 corre Corre, corre, corre Joder, niño Corre Tu puta madre Ay, ay, ay Que viene, que viene Que viene, que viene Que viene, que viene Uy, qué es esto Qué es esto No, no, no Uf Uy, ahí no voy a llegar, eh No A ver Y si lo uso como trampolín O algo Joder Hostia Bueno, mira No me hizo falta el trampolín Ya me lleva él Con tu puta madre, chaval Venga, apura, apura El niño El niño El niño El niño El niño No, no, no Corre, corre, corre 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 Corre, corre 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 Esto lo puedo empujar No, no No, no lo puedo empujar Tu puta madre, tío Yo ahora cómo voy a escapar de aquí No, no llego No llego No llego A ver Si me lo sube la araña un poco Vale No No No, que la cagamos, tío La cagamos Me cago en su puta madre Uy Ah, no Sí Joder Uy, me lo estoy pasando en pipa Me estoy pasando un grande aquí Me cago en la puta silla, tío Venga, yep Venga, yo voy adelantando un poco Vale, voy a esperar entonces A que venga la araña Agarro carrerilla Desde aquí Uff Pone los nervios La mierda de la araña esta, tío Venga Ahí está, súbemelo Ven Ahora desde aquí Saltamos Ahí, bien Hasta luego Hasta luego el arañar Hasta luego Hostia, hostia, hostia Esto no me gusta No me gusta Ahí está Venga Hala Hostia, que salta la araña también Uh Eh, what the fuck A ver Voy a... Ay, es que me da miedo, tío Me da miedo, me da miedo Me da miedo No, 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 no Hostia, que viene la araña No, 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 no Hala, chuparla por ahí Joder Joder con la araña, tío A ver esto Aquí no hay peligro, ¿no? Vale Sé que se iba a romper el árbol, tío Ahí Venga Salta, saltar Saltar Vale, por aquí vamos bien Vamos bien Ahí Vale Y el tipo que iba siguiendo Sabe Dios dónde quedó, ¿no? Uy Uy Uy, tu puta madre Uy, tu puta Uy, tu puta Tu puta madre Me cago en... Es que de aquí no llego, tío Araña Eh, tiene una pata sola Se la cojo, se la cojo Uy Vale Vale, vale A ver, voy a ver Si me la tira Y se la puedo coger, ¿no? Porque... Ahí está, venga, venga Se la cojo No, no, pero cógese la gilipollista Cógese la gilipollas Ahí Yo lo que tengo que hacer Que me la llevo de recuerdo Pa' casa Hola, arañita A ver, yo creo que Esto se lo tengo que arrancar de alguna manera, tío A ver, se lo voy a intentar coger A ver Pero cómo coño le cojo esto a la araña, tío Hola A ver A ver, en teoría Ahí se la estoy cogiendo, ¿no? Ahí No sé, tío No sé qué tengo que hacer A ver Vamos a ver Como que vengo de aquí y tal Yo vengo así como si nada ¡Hostia! Una araña de una pata, tío ¡Buah! Pero no sé qué tengo que hacer, tío A ver Ahí la estoy empujando ¿Y aquí? A ver No sé que la lleve hasta allá Pero es que no puedo, tío No se mueve A ver Yo para mí Es que tengo que llevar una araña Para allí fijo, tío Pero arráncale esto, tío ¿Cómo coño se hará esta mierda, tío? A ver, saltando No, no Aquí en la intersección Como diría el otro No No sé qué hacer, tío No sé qué hacer, tío Estoy perdidísimo, chaval Vale Ah, vale A ver si es así A ver si es así Que a lo mejor no es así No, porque se me hace muy pequeño esto Bueno, no, no sé yo A ver si es así Poneos a pitar Ahora que estoy grabando Hijos de puta Vale Ya está Ya está Uy, esto no me gusta Nada Quietor Quietor No, esto no cae ¿No? Vale Sí, porque por allí no Perdón No le llego A ver, aquí ¿Qué tengo que hacer? Ir hacia el cuervo A ver Vale No puedo subir por las cuerdas No ¡Ah, hostia! Que me tiro Ah, vale Llevar la caja hasta allí, ¿no? Vale Vale Sí, creo Vale Vale Ok Todo perfect Venga Vamos A ver Que nos depara El destino En blanco y negro Uy Aquí hay agua Tía No No, no floto aquí A ver Vale Ya está Joder Pensé que me iba Uy, pero aquí no, tío Tengo que hacer parkour aquí Entre los cadáveres ¡No! Ese imbécil A ver Voy a saltar hacia aquí Y de aquí Salto hacia aquí No Tampoco Nada Voy a tener que esperar encima de él A que me cruce aquel imbécil de ahí Venga Vamos para allá Cruzamos aquí Esperamos un momento Y lo usaré como No sé Como Trampolín Vale Qué cruel el juego Tío Bueno Es cruel de cojones Uy, esto me huele mal Uy, no, 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 no Está el pavo ahí Y aquí Esto es una trampa Fijo, tío Buah, es que me huele a trampa Pero bien No Ya me tiré Vale Guay Tengo que tirar algo, tío Seguro No puedo ir para atrás Y recoger a un niño Y recoger a un niño de estos Pues sí Hostia Es un poquito cruel el juego Ay, quieto Quieto Vale Joder, qué cruel, tío Uy, gusanos Uy, es una araña, tío Me cago en su puta madre Bueno, en fin Vamos allá Eh, no puedo coger un gusanito A estos Uy Me lo acabo de joder aquí El invento Bueno Hasta luego Uy, 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 uy Uy, no, 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 no Pues aquí me iba a pegar un hostia Bueno, estamos en el inframundo Ahora es que nos va a salir de todo, tío A ver Esto no me gusta nada tampoco, eh ¡Hostia! Lo sabía, tío Lo sabía Lo sabía Y no tengo nada que coger por ahí O sí A ver, aquí No, tío No tengo nada Bueno, pues A ver ¡Yep! ¡No! Joder A ver, si piso aquí La cagamos, ¿no? A ver Es que no puedo escapar de aquí, tío Una piedra, algo, tío Es que no hay nada A ver Es que no me da tiempo a escapar A ver Sí me da tiempo a escapar Bueno Eh, dos intentos más Si no, mira Chuparla Y la dejo Uy No, no me da tiempo a escapar, tío No, 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 no A ver Y solo por probar Si salto hacia la mierda aquella Ah, vale Sí, tío Vale Joder, tío Uy Aquí hay otro Bueno, esto ya son ganas de tocar los cojones Tío En fin A ver, este es el malo, ¿no? El que había que saltar aquí Vale Y este imagino que será al revés No, son unos hijos de puta Aquí en este juego Que flipas, eh Este no lo salto, eh Ah, sí Uy No Y esto no va por el culo Mandado Tengo que coger al chaval de escudo humano ¿O qué? Hostia, este la pisa Este era no, ¿no? Vale No la puedo coger No, 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 no Hostia Ahí va esta Mierda Ay Me dieron Bueno, chicos Último intento Si no doy pasado esto Lo dejamos para el siguiente capítulo, eh Es que si no, no sé qué hacer, tío Venga, venid a por mí, hijos de puta Venga, 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 venga Desea Ahí está Qué puto pomada soy, chaval Vale Venga Continuamos No vamos a continuar mucho porque No quiero Mucho tiempo tampoco Aparte ya lleváis aquí un capítulo lleno de fails Uh A mí esto me mosquea Esto que es agua, ¿no? A ver Seguro tengo que quitar esto de aquí Vale, pero hasta ahí Suéltate Suéltate Suéltate, inútil No sé por qué Ay, no, no Salta Gilipollas Vale Ahora ya entiendo lo de Las cuerdas que están ahí arriba Lo que no le encuentro el sentido Es al Al carrito este, tío A ver, vamos a intentarlo Si no, queda para el siguiente Ya está Ah, vale, vale, vale Ya sé para qué está el carrito Vale, rápido, 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 rápido Corre, gilipollas, corre No, no me da tiempo Ey, ven aquí Lo que pasa es que no me lo puedo llevar más allá Porque el ideal sería atar el carro en algún sitio Digo yo A ver, si el hino empujó Nada, ¿no? Pfff, no sé, tío Yo creo que lo vamos a dejar por aquí Voy a intentarlo Si muero, pues Morí Y si no, a ver Es que por ahí no me puedo tirar tampoco, tío Yo creo que el carro lo tengo que quitar de ahí Porque me retrasa, tío No, bueno A ver, lo voy a quitar, tío Lo voy a intentar otra vez Creo que si me lo ponen ahí es por algo, ¿no? Venga, vamos allá Ahí Venga Vale, y hop Vale, hop Vale, venga, vamos Corre, Forrest Corre, corre Corre No, no me da tiempo, tío Es que esta cuerda no la puedo coger, ¿no? Para llevármela A ver Si pudiera llevármela hasta allí A ver si columpiándome un poco Pero no, tío ¿Y abajo qué hay? No hay agua, tío No puedo Bueno, chicos Pues lo voy a dejar aquí Ya veremos A ver en el capítulo que viene A ver si Si hago algo O si no Yo qué sé Bueno, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Espero que os haya gustado los fails Como siempre Por aquí no puedo ir Y nada Nos vemos en el siguiente capítulo Venga Chao, chao 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 Gracias.